Tres temas muy claros hoy en el Consejo de Ministros. Por un lado, la buena tendencia de la incidencia acumulada en nuestro país y, por otro, el aniversario del 23F y la estabilidad del Gobierno. Desde el Ejecutivo insisten en no bajar la guardia. Hoy tenemos que celebrar que la incidencia acumulada a 14 días es de 252 casos, pero en ningún momento podemos bajar la guardia. Estamos saliendo de esa situación de riesgo extremo, pero todavía es una cifra que preocupa al conjunto de médicos, expertos y comunidad científica y, por tanto, hasta que no lleguemos en cifras por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes, no podremos tomar medidas de relajación que hagan que, de alguna forma, no tengamos en cuenta la prioridad que tiene la pandemia en nuestro entorno de movilidad. Como tampoco bajan la guardia y recalcan la estabilidad del Gobierno, a pesar de las diferencias con Podemos a la limitación del precio del alquiler. Por ello, el ministro Ávalo está trabajando con Unidas Podemos para hacer realidad esta legislación que yo espero y deseo que venga en un plazo de tiempo lo más breve posible, pero siempre vigilaremos por la seguridad de las normas. Lo hemos dicho con esta y lo decimos con otra. Un Gobierno que se ha sumado hoy a los actos del 40 aniversario del 23-F para volver a reivindicar la democracia y el papel del Rey Emérito. Un hecho que lo recordamos para que pase ya la página del pasado, por tanto, para que el presente y el pasado nos enseñen cómo las nuevas generaciones también tienen que conocer estas cuestiones para que jamás se vuelvan a repetir. Finalmente, han vuelto a condenar las manifestaciones violentas durante las movilizaciones en apoyo al rapero Pablo Hasél.